Ya tenemos en la línea a la senadora Gabriela Cuevas Barrón, ella es presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, integrante de la Comisión del Distrito Federal, integrante de la Comisión para la Igualdad de Género, integrante de la Comisión de Radio y Televisión, y otras tantas, pero la licenciada Gabriela Cuevas Barrón, sin lugar a dudas está haciendo propuestas con respecto al constituyente de la Ciudad de México. Senadora, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, a tu orden. Muy bien, y agradeciéndote el que nos hagas el favor de tomar la llamada para preguntarte y comentar, el Partido Acción Nacional ya hace propuestas con respecto al constituyente de la Ciudad de México, y los ocho ejes que plantean, ¿nos podrías comentar al respecto? Pues mira, hay temas muy importantes para nosotros desde Acción Nacional, por supuesto están los temas de derechos humanos que son fundamentales, pero también llevar esta constitución a un tema práctico, a lograr que lo que serán las alcaldías, hoy conocemos como delegaciones, tengan un mejor funcionamiento, que preserven por supuesto las facultades que tienen, e incluso que pueda haber un mayor federalismo que se desarrolle en la constitución de la Ciudad de México, y desde luego me parece que el reto más importante es cómo logramos que a través de esta constitución de la Ciudad de México se puedan solucionar los grandes problemas, entrarle a los temas, por ejemplo, de seguridad pública, el combate a la corrupción, mejorar la calidad de los servicios, cómo tener incluso hasta una mejor distribución presupuestal en la Ciudad de México, hay grandes retos que tenemos que lograr para la Ciudad, me parece que la reforma constitucional sí es un poco acotada en ese sentido, porque es una reforma constitucional, es una reforma a nivel federal, pero que sí se vuelve importante profundizarlo en la constitución de la Ciudad de México para que podamos arreglar lo que sí nos faltó en la constitución de nuestro país. Algo que se dice mucho, pero poco vemos, la participación de los ciudadanos. ¿Cómo están haciendo ustedes en esta ola azul para integrar a los ciudadanos y que realmente se escuche su voz? Pues va a ser muy importante integrar a los ciudadanos, Eduardo. Por supuesto que no se puede plantear ya hasta una constitución de la Ciudad de México dándole la espalda a la gente. Y esto tiene que ver con el trabajo que se haga desde las campañas, habrá un periodo de campañas para votar quiénes serán los constituyentes, pero también en la difusión y en el trabajo que se haga en las plataformas de cada partido político. Vemos que ya levantó la mano, por ejemplo, Santiago Krill, Roberto Gil, Mariana Gómez del Campo, Gabriela Cuevas, tú, que también vas a levantar la mano para ir como constituyente. ¿No se contrapone el ser senadora? No, no se contrapone ser senadora, sí, sí quiero formar parte del constituyente de la Ciudad de México por distintas razones. Primero, ya fui diputada local, ya fui jefe delegacional, he hecho tres campañas en Miguel Hidalgo, las tres los he ganado. Creo conocer bien la problemática, no solo de la zona donde vivo, sino de toda la ciudad, y creo que pues algo se gana de experiencia en tanto cargo que podemos abonar a construir una constitución. Insisto que sí sirva para solucionar problemas, no meramente de buenos deseos. Ahora ya como funcionaria en muchísimos niveles, como estuviste, obviamente fuiste aprendiendo y haciendo callo. ¿Cuáles serían las propuestas que te preocuparían más y que estuvieran integradas en esta nueva constitución? Pues mi propuesta es que yo, Gabriela Cuevas, quiero llevar a la constitución de la Ciudad de México. Una tiene que ver con darle mucha mayor autonomía a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y también a la Contraloría. No se pueden juzgar correctamente a los compañeros de gabinete. O sea, buscarías que el procurador no dependiera del ejecutivo local. Exacto, yo creo que son dos instancias que hay que ciudadanizar y darle mucha mayor autonomía y transparencia. ¿Y ahí quién lo nombraría entonces? ¿La Asamblea Legislativa del Distrito Federal? ¿O se buscaría que fuera una propuesta de dónde? Habrá que buscar cuáles son los mecanismos consensables. Me parece que se pueden alcanzar consensos con prácticamente todos los partidos políticos, probablemente a excepción del PRD, pero vemos hasta Morena con un discurso similar. Entonces hay que tender los puentes y construir las propuestas. Otro tema importante es la agenda presupuestal y financiera de la ciudad. Es increíble que a estas alturas la Ciudad de México no cuente con una ley de coordinación fiscal local. Es absurdo que cada año tengamos que estar reinventando cómo se distribuye el presupuesto porque esto genera incertidumbre. Nos hace que no pueda haber planeación de proyectos de largo plazo. Y otro tema también muy importante que tiene que ver con el tema presupuestal y financiero es cómo logramos un verdadero avance en materia de género desde el punto de vista del empoderamiento económico de las mujeres. Esto sin lugar a dudas es de suma importancia. Toda vez que en el país y a nivel del mundo se está buscando la equidad, la igualdad entre hombres y mujeres. Pero por la parte de los dineros vemos que el gobierno del Distrito Federal subió por ejemplo el boleto del metro, el peaje, el pasaje a cinco pesos y nos prometieron que iba a ser para mejoras del metro. Que no vemos hasta ahora, vemos que Jorge Gaviño Ambriz ya como director no ha cumplido con lo que ha prometido. ¿Qué propones tú para la constitución del Distrito Federal y que evite que de manera discrecional se puedan ejercer los recursos? Bueno, es que el problema aquí ya no es de discrecionalidad, el problema es de corrupción. Cuando tenemos discrecionalidad querría decir que la autoridad tiene márgenes para asignar una partida presupuestal de la forma que quiera. Y eso casi casi ya no existe. La realidad es que los recursos del metro, lo que se obtiene por ingresos de los boletos del metro, no se está utilizando de manera transparente. Y por eso es importante y hago enfasis en estos temas de Contraloría y de Procuración de Justicia, porque mientras siga gobernando la impunidad, difícilmente se van a alcanzar los niveles de transparencia y de un correcto uso presupuestal. Vemos, por ejemplo, y tomando este punto del metro que a mí me preocupa muchísimo, porque Jorge Gaviño Ambriz ya tenía un diagnóstico muy preciso de lo que estaba sucediendo en este transporte colectivo. Pero no se está haciendo nada por la prevención. Vimos hace poco que hubo el descarrilamiento de un tren en la línea 5 y uno se preguntaría ¿qué están esperando a que haya muertos para actuar? Pues parece que sí. El tema de la prevención es la gran ausencia en la Ciudad de México y lo vemos no solo en el metro, sino también en todos los riesgos de protección civil, habiendo casas en las laderas o en espacios de barrancas. Lo vemos también hasta en la forma en la que se trabaja el agua o el drenaje en nuestra ciudad. Pues sí, vivimos en un polvorín y parece que ni cuenta nos damos. Fíjate que en la plataforma que ustedes proponen veo democracia efectiva y empoderamiento del ciudadano. ¿Cómo influirías tú para que estos dos puntos, que sin lugar a dudas nos llevan, por ejemplo, a lo del problema del metro? Pero no solo el problema del metro. Lo puse como un ejemplo, dicen que para muestra basta un botón, pero en la Ciudad de México hay problemas de transporte público y de movilidad y de agua y de muchísimas cosas que ahí están y se están soslayando por la autoridad. En esos temas de democracia efectiva y empoderamiento, ¿tu impulso hasta dónde llegaría y qué es lo que estarías buscando como para realmente hacer efectiva esta Constitución y que les funcione a todos los ciudadanos? Pues me acuerdo, la Ciudad de México cuenta con una de las mejores leyes en términos de participación ciudadana. El problema es que es un catálogo de buenos deseos porque en ninguno de los casos la decisión es vinculatoria. Es decir, vote lo que vote la gente, la decisión no es vinculatoria a que la tenga que efectivamente llevar a cabo la autoridad, no es un mandato. Eso es lo que cambia. Escuchaba que Mauricio Tave llamó a los ciudadanos, obviamente a la participación, a la consulta y a que hagan sus propuestas. ¿Cómo podemos acceder los ciudadanos? ¿A qué fuente podemos recurrir como para presentar nuestras propuestas y no quedar de lado? Sí, mira, por supuesto que están todas las instalaciones del PAN en el Distrito Federal y en las delegaciones, pero pues también habremos representantes y políticos, y bueno, hemos estado mucho tiempo en la política de la Ciudad de México. Por supuesto que estamos a las órdenes de la gente y si hay alguna propuesta que podamos llevar a la mesa, lo haremos con mucho gusto y que ahora sigue con el honor que significaría estar en el constituyente de la Ciudad de México. Ahí está la propuesta, licenciada Gabriela Cuevas, Barrón, senadora por el Distrito Federal del Partido Acción Nacional. Te agradezco mucho tus comentarios y precisiones que nos has hecho el día de hoy. Al revés, muchas gracias a ti Eduardo y por supuesto que estaremos llevando todas estas propuestas del Metro a nuestra querida ciudad.